Damos y caballeros, bienvenidos al tema número uno, gestión de la incertidumbre, cómo gestionar lo incierto, cómo gestionar lo que no sabemos si existe o no, cómo integrar la gestión de algo que se desconoce. Nuevamente iniciamos con preguntas que movilizan las comprensiones y acciones que se desencadenan de la gestión de la incertidumbre. Para ello es necesario considerar la incertidumbre como parte del proceso de gestión, dando cabida a lo desconocido en un escenario de indefensión. Lo anterior se complementa al considerar esta incertidumbre como una oportunidad para realizar nuevas y mejoradas propuestas que sin esta situación no controlada no se hubiera planteado. Estos nuevos planteamientos pueden ser considerados como procesos de innovación, los cuales se gestan ante nuevos retos que se definen en los contextos productos de las interacciones sociales y que tienen como fin la transformación de esta. Para ello, lo primero a realizar es asumir un modelo abierto de gestión para sacar el máximo partido de la incertidumbre. La incertidumbre ayuda a aprender, pues obliga a las instituciones a estar constantemente adaptándose a nuevos escenarios y a prever múltiples variables. Para que esta adaptabilidad permita hacer frente a la incertidumbre, se debe conocer a completitud los procesos y las intenciones que se están definiendo, asimismo tener una actitud de apertura a nuevos paradigmas, formas de hacer y de comprender las situaciones que se presentan y asumir el cambio como forma de gestión. Todo lo anterior permitirá convivir con la incertidumbre y tratar de obtener mejores resultados con ella en las dinámicas institucionales. Teniendo en cuenta que la incertidumbre siempre se presenta y que las organizaciones deben tener estrategias a largo plazo que respondan a estos contextos, se debe reconocer estos consejos en el momento de enfrentar este tipo de situaciones. Tener actitud dispuesta para reconocer las causas y consecuencias para resolver una situación de incertidumbre. Delimitar las razones por las que surge la incertidumbre para tener claridad de las causas y encauzar la gestión. Mantener los criterios éticos pese a las adversidades a las que enfrente la institución, ya que se deben mantener los objetivos de la organización y su identidad. Asumir las decisiones de manera firme, posterior al diagnóstico y evaluación de las posibilidades para el abordaje de la incertidumbre. Estas son las acciones que de manera inicial debe contemplar un líder o directiva en la institución para gestionar la incertidumbre, enmarcadas en estrategias descentralizadas, menos jerárquicas y autoritarias, que trabajan por procesos y equipos de trabajo interdependientes, mediadas por relaciones e interacciones horizontales. Algunas de las situaciones a las que se puede enfrentar una institución contempla los escenarios internos o externos que están permeados por las condiciones sociales, políticas y económicas. Ejemplo de ello, la pandemia que acabamos de enfrentar, una situación de la naturaleza que afecta las dinámicas y las relaciones como un terremoto, un tsunami, una crisis económica o la toma del poder político. De manera interna podría suceder una renuncia colectiva, un daño en la infraestructura del instituto o una pérdida masiva de estudiantes. Estos son unos escenarios posibles, aunque quizás nada de ellos suceda en nuestra institución. Se deben contemplar como posibilidades y a partir de ello definir estrategias que puedan permitirnos abordar esta situación o similares, ya que tenerlo como posibilidad previamente permitirá mayor capacidad de reacción, de llegarse a presentar uno de estos escenarios, aun cuando no aplique la totalidad de acciones propuestas en la planeación. Es necesario tener en cuenta que estos planteamientos prospectivos, las planificaciones, deben estar en coherencia con la misión y la visión que enmarcan las acciones que orientan la institución. Por otro lado, se ha evidenciado que una de las principales dificultades para gestionar la incertidumbre corresponde a la actitud de los miembros de las instituciones a no aceptar las afectaciones de la incertidumbre, ya que cuando se presenta la situación es bastante el tiempo que se toman los equipos de trabajo para aceptar el reto que se les convoca, ya que desean mantener el control de lo que sucede, aun cuando sea el escenario totalmente desconocido. Por tanto, el primer paso para la gestión de la incertidumbre es aceptar que se está presentando un nuevo escenario que no se había contemplado y que puede transformar los objetivos institucionales. Esta aceptación convoca al análisis y redistribución de tiempos, funciones, recursos y demás factores de la dinámica institucional. Entre más rápido se acepte la incertidumbre, más rápido pueden definirse rutas para abordarla.